Tú, tú pensas que es perfecto, yo creo que no es su honor, pero tú pensas con tu cabeza y yo con mi corazón. Argentina, cien años de la Alianza Francesa de Rosario, y mi homenaje recordando mis 20 años de trabajo como miembro de la Comisión Directiva. Los medios de difusión acompañaron siempre. Fui integrante de la Comisión de Honor para los Festejos por el Bicentenario de la Revolución Francesa, ya desde 1988. Con ardo trabajo me encargué de compilar las ponencias para lograr, junto al cónsul, la edición del Libro del Bicentenario. Como arquitecta me encargué del mantenimiento del edificio y de su fachada, hoy patrimonio histórico de la ciudad de Rosario. Como responsable cultural y acompañando a los distintos cónsules y directores que se sucedieron en tantos años, concebí y compartí la creación de un gran salón de las artes en 1992. Más de mil personas participaron, y el señor embajador de Francia se hizo presente en la institución para la entrega del Gran Premio de Honor. Es imposible contar y mostrar 20 años de dedicación y ardo trabajo que realicé tan solo por amor. Como me es imposible también mostrar a tantas, pero tantísimas personas que colaboraron y que compartimos este hermoso trabajo. Este video quiere ser un homenaje a la institución de la Alianza Francesa que quiero y a todas las personas que hemos participado en la misma. Intercalo fotos sin orden cronológico. Embajadores, cónsules, directores, comisiones directivas, profesoras, alumnos, personal de la Alianza, artistas, escritores, la prensa y el público en general que siempre acompañó. Anorexia, qui a voulu partir toute seule, Je vois déjà des marques de ses peines scènes sur mes bras. Toi, tu vois où on est l'une menteuse, Moi, je vois combien elle a peur, Mais toi, tu vois avec tes yeux, Et moi, avec mon cœur. As-tu déjà rêvé une nuit ? Quelque chose que tu n'as pas, toi ? Une nouvelle étape dans ta vie, Quand elle ne vit même pas ? Une petite vie tragique, Une souris plus une ? Hermosos momentos compartidos, donde siempre tuve en cuenta, en las actividades que compaginé y organicé, el amplio espectro cultural y artístico de la ciudad. Exposiciones de arte, conferencias, audiovisuales, Cines, café-concertes, canastas, bailes, shows musicales, desfiles de modas, por supuesto, siempre compartiendo con otros compañeros. Pocas fotos, dado que es imposible mostrar 20 años de trabajo. Tu penses que es perfecto, Moi, je pense que c'est pas sonneu, Mais toi, tu penses avec ta tête, Et moi, avec mon cœur. Crois-tu qu'on mérite mourir, Quand on n'a pas ce que tu détiens, Le bonheur que toi, tu peux vivre, Quand elle ne vit plus rien. Petite fille fragile me grandit, Une anorexie qui a voulu partir toute seule, Je vois déjà, Des marques de ses peines, Cèdent sur mes bras. Toi, tu vois, on est l'une menteuse, Moi, je vois combien elle a peur, Mais toi, tu vois avec tes yeux, Et moi, avec mon cœur. As-tu déjà rêvé une nuit, Quelque chose que tu n'as pas toi, Une nouvelle étape dans ta vie, Quand elle ne vit même pas. Petite fille tragique ne sourit plus, Une anorexie qui a voulu partir ce soir, Et moi, je vois encore, Et la puissance qui est courte de mon cœur. Encontrándome en París, Me cupo el honor de representar a la Alianza Francesa de Rosario En los coloquios internacionales de la Fundación Alianza Francesa. Recuerdos de veinte años dados solo por amor, Agradeciendo a todos aquellos con los que compartimos hermosos sueños. Y es mi homenaje sentido a la Institución Alianza Francesa de Rosario. Felices cien años Alianza Francesa de Rosario. Joyeux 100 ans, Alianza Francesa.